Y en estos momentos comparece en la Cámara, ante la Comisión Permanente allá en la Cámara, José Antonio Mide, el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el Director de Pemex, y Ernesto Nemer, Director de la Profeca, además de Pedro Joaquín Codwell, Secretario de Energía, para exponer las razones por las que se tomó la decisión de incrementar el precio de las gasolinas. Codwell aseguró que el sistema con el que cuenta Pemex es insuficiente para satisfacer las necesidades del país y queda gasolina solamente para tres días. Yo voy justamente hasta la Cámara con Iván Saldaña. Pues, ¿cómo tomamos estas palabras, mi querido Iván Saldaña? Gasolina solo para tres días en la República Mexicana. Efectivamente, Yuri, muy buena tarde a todos los amigos de Imagen. Bien, pues, comentarles, primeramente, agradecer rasgos que, pues, bueno, la Secretaría de Hacienda básicamente aquí rechazó una nueva disminución del impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IES, que aplica a los combustibles, como solicitaron algunos legisladores de la Comisión Permanente a través de distintas iniciativas. El secretario José Antonio Nietzsche reiteró que ya hubo, que ya aplicó a inicios de este año una disminución de cuatro, que pasó de 4.28 pesos por litro a 3.16 pesos por litro. Y efectivamente, el titular de Pemex señaló, perdón, de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, señaló que, pues, hay una crisis en México para mantener precisamente el combustible, para mantener este abasto de este combustible, permanecer por más de tres días. Sin embargo, el director de Pemex aseguró que hasta el momento, ahorita va a haber abasto suficiente de un 99% está asegurado para todo el país. De las gasolinas. Pues ahí está, mi querido Iván Saldaña. Importante comparecencia la que se está llevando a cabo allá, colectiva, además, allá ante la Comisión Permanente. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo. Sí, Yurín, solo informar que, pues, también está el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Petróleo Mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia Económica. Gracias. Estamos al pendiente. Que tengas buena tarde. Gracias.